El escenario Ustedes, poderosos de tu santa Poderosos de tu santa Los neos perros, los neos perros La paz y el alma Los neos perros, los neos perros Ojos que a reyes sonrientes Me dan la calma Cuando los míos tristes Me hacen llevar Si me veneno más Me va a deslizar Con su sol Me llega al corazón De tus ojos, mi vida Yo soy esclavo Y agradecido vivo en mi prisión Esos mis ojos Son mi delirio Son mi esperanza Son mi delirio Con ellos muero Con ellos vivo Y son mis naves De salvación Y son mis naves Y son mis naves Y son mis naves Son mi delirio Amor Y yo soy el que te gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!